Aprender a realizar proyectos con base en problemáticas de sus territorios, generar preguntas que fomenten la curiosidad por el mundo natural y aprender nuevas técnicas de enseñanza para aplicarlas con escolares fueron algunas de las acciones que 35 docentes provenientes de 15 comunas de la región realizaron en el campamento Docente Explora BA. Hemos podido compartir con colegas de distintas partes de la región, hemos podido hablar de nuestras experiencias, aprender cosas que si bien a veces uno las tiene algo claras, ahora uno las puede especificar como ayer el AVP y hoy día la indagación científica. Lo que aporta de alguna forma la indagación es permitirnos ver que no hay a veces respuestas correctas o no hay una sola forma de llegar a los resultados. Entonces eso nos permite también a nosotros como profesores desligarnos a veces del querer saber todo, sino que también podemos tener ese espacio a la incertidumbre, a la duda o al decir simplemente no sea y atrevernos a buscar respuestas desde la indagación. El evento que se llevó a cabo durante cinco días en la localidad cordillerana de Vilches tuvo como objetivo principal explorar teorías innovadoras de enseñanza como el aprendizaje en proyectos, el método indagatorio y el aprendizaje situado. Todo este cuerpo teórico debe decantar con la formación de comunidades de aprendizaje y la formación de redes de trabajo entre los docentes para buscar soluciones pedagógicas de forma colaborativa. La actividad es organizada por Par Explora Maule, que ejecuta la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad de Talca. El Campamento Exploraba es una instancia donde principalmente buscamos generar una comunidad de aprendizaje de cara al año 2024, en donde los docentes que asistieron puedan implementar metodologías de aprendizaje innovadoras que vimos durante el campamento, pero especialmente es un espacio de reflexión para que todas estas metodologías en las que ellos se han venido capacitando y han venido aprendiendo puedan tener un momento de pausa para planificar su año, meterlas dentro de un marco conceptual y que puedan ver cómo aplicarlas en su propia comunidad de estudiantes y de aprendizaje. Observaciones astronómicas, charlas de neurociencia por el Núcleo Milenio para la Ciencia de Aprendizaje, talleres de autocuidado, un trekking por la Reserva Nacional Altos del IRCAI y una observación nocturna de insectos fueron algunas de las actividades que realizaron los docentes durante su estadía. Enriquecedora desde todos los puntos de vista, tanto pedagógico como personales, como en el entorno social que se ha desarrollado acá en el recinto, es un entorno maravilloso, hermoso, un laboratorio al aire libre para mí, precioso, muy, muy, muy bueno. Entre quienes participaron de la actividad hubo coincidencia en que fue una experiencia altamente inspiradora para su formación profesional. Invertirse en Australian Broadcasting Corporation